Bueno, pues hemos finalizado la decimosextima comida solidaria, la damos por concluida hoy con la entrega del beneficio obtenido y tenemos que decir que estamos súper contentos porque cada año vamos creciendo y vamos superando los datos siempre del año anterior y eso pues te pone muy contento. Os voy a dar unos cuantos datos para que los conozcáis. Hemos crecido porque hemos vendido 217 entradas de adulto, 31 entradas de niño, que hacen un total de 248 comensales, que el año pasado nos fuimos a 232, con lo cual hemos aumentado. De mes a cero, el año pasado estábamos en 236 o así, este año 285 mes a cero y en Rifa, que vendimos allí en el salón 500 papeletas, este año nos hemos ido a 796, con lo cual pues contentísimos del resultado y todo ello ha hecho un beneficio de 6.307,50 euros que irán repartidos a las tres asociaciones que ya sabéis que son nuestras beneficiarias. Y por lo demás, si queréis hacerme alguna pregunta. ¿Puedes decir cuáles son los beneficiarios? Los beneficiarios, bueno, el hogar de, bueno, la casa hogar de Nazaret, son tres instituciones eclesiásticas, las tres, que trabajan con niños en nuestra ciudad y que por eso las elegimos a las tres. El proyecto Sueños de Hermanas Salesianas y también el Centro Socioeducativo Hijas de Natividad de María. Entonces las tres son beneficiarias de nuestro beneficio. Bueno, pues del hogar de Nazaret, pues realmente le queremos dar las gracias a todas las personas que han ido a la comida solidaria, también a los que no han podido ir, pero sí que han colaborado con la fila cero. También le queremos dar las gracias a la hermandad, que con tanto esfuerzo hacen posible que este evento funcione y que se lleve a cabo, ¿no? A las empresas colaboradoras también. Bien, gracias también a la Parroquia del Santo Cristo, a Cáritas, a Coronado y a todas las personas que colaboran durante todo el año, porque hay personas que todo el año están colaborando, ¿no? También gracias a las personas que vienen a darle clase a los niños y porque entre todos, pues se hace posible que este proyecto de ayuda a las familias puedan salir adelante. De todo eso, pues damos muchas gracias. Bueno, del Centro Socioeducativo Natividad de María, también un año más damos las gracias por este esfuerzo, este evento que han realizado y que realizan también a lo largo del año en otras fechas, ¿no? Pero este es muy notorio, dado que hay mucha gente implicada, mucha gente que colabora y anónimamente, mucha gente que hace un esfuerzo y tiene una continuidad de venir todos los años. Nosotros, nuestro centro es totalmente con voluntarios. Hay gente, docentes jubilados que colaboran con sus horas y con su tiempo y además con su dinero también, que esto también hoy día el dinero no es fácil para conseguirlo y sostener las familias. Atendemos a niños con muchas necesidades, atendemos a las familias también en alimentos, tratando de ser puentes. Y luego los padres que nos exigen también una cercanía, una escucha y un estar a las necesidades básicas que necesitan tantas veces, que muchas veces es tiempo y dedicación de atenderlos escuchando, tanto a los niños, que están deseos de un abrazo, de un saludo. Y bueno, ahí estamos haciendo lo que podemos, desde el amor en la necesidad. Desde el proyecto Sueño de la Fundación Balsé, de las Salesianas, queremos dar las gracias a la hermandad por su dedicación y por todo el esfuerzo que han puesto para que esta iniciativa sea posible. Y bueno, la verdad que gracias a este donativo nos permite seguir continuando con nuestra labor, que es la de ayudar a los niños, niñas, adolescentes y familias con las que trabajamos en el proyecto. Y también, bueno, me gustaría dar las gracias a todas las empresas que han participado y a todas las personas que han colaborado con su entrada este año en la comida. Yo para finalizar, pues eso, agradecer a todo el mundo que ha hecho posible esto, que son mucha gente, pensar que movemos más de 500 personas entre mesa cero y entradas vendidas. Y eso no es fácil moverlo. Entonces, muchas gracias a todas las personas que han asistido de una forma u otra y sobre todo a las empresas que colaboran con nosotros, que son más de 66 empresas de Valdepeñas y Comarca que han hecho posible que podamos realizarlo. Sin el esfuerzo de todos sería imposible. Así que, gracias, gracias, gracias.